Esta es la historia de un asesino silencioso. Aquel vecino querido por todos, confiable, siempre dispuesto a ayudar. Del que un día nos enteramos que cargaba con centenares de muertes. Es la historia de ese asesino silencioso y sus cómplices. Los que lo trajeron a nuestra casa, lo ocultaron, lo ayudaron a seguir matando. Pero es también la historia de un investigador y de una pelea. El investigador no es un detective privado ni un espía secreto. Tampoco es una sola persona. Es un grupo de trabajadores que no miraron para otro lado. Hicieron algo. Que formaron un equipo, llevaron adelante una investigación. Que, por los enfermos y los muertos, por ellos y sus familias, buscan justicia. Por exposición del asbesto también y al asbesto, con asbesto. Por exposición al asbesto. Por el asbesto y otras fibras. Del asbesto cancerígeno. De función por asbesto. Solamente producido por el asbesto. El mesotrioma tiene que ver con el asbesto. Yo cuando me enteré en 2019, en 2020, me dieron el diagnóstico. Te parte la cabeza. Porque se te cortan todos los proyectos. Y siempre decía, bueno, cuando me jubile, voy a ir a pasar mis últimos años allá a mi provincia, como muchos provincianos decimos. Y después de esto ya no planeo más. Porque cuando me dieron el diagnóstico ya parecía que me dieron la sentencia de muerte. Estuve, no sé, tres noches, dos noches sin dormir. No podía dormir. Y también es tanta la angustia que se te caen lágrimas porque no te querés morir, ¿no? Nuestros compañeros se querían jubilar e irse a vivir a su provincia. Y ahora no pueden planificar porque no saben si mañana se aparece un mesotrioma y se muere por un cáncer. Es dramático. Obvio que quiero ganar tiempo de vida. Subterráneo Asbesto y Después es un podcast producido por el Archivo del Subte. Escuchá el próximo capítulo para saber cómo sigue la historia. Para conocer más sobre la pelea que venimos llevando adelante, seguinos en arroba prensa del subte.